A los 22 años, cuando te dicen que tenés HIV y vos estás en la plenitud de tu vida, el terror más grande, primero la muerte. La muerte que no está en tus planes a los 22 años. En esa época no había tratamiento, la verdad que estábamos muy asustados, yo estaba muy asustada. El Hospital Fernández se convirtió como una respuesta efectiva para mí. Era mi lugar de referencia más seguro. Yo me sentía cuidada, me sentía que estaba en buenas manos. El equipo, el doctor Pedro Khan y el equipo que estaba ahí, para mí era como, va a estar todo bien. Así que ahí la conocí a quien era en ese momento la coordinadora de voluntario de huésped. Y empecé con mis primeras actividades, enseguida era todo, para mí era todo sí. Yo entendí que no era solo voluntaria de, bueno, voy y digo a todo sí, sino que había algo más. Sino que yo le podía transmitir a otras personas mucha información, quitar miedos, quitar un poco esto del estigma, animar a la gente a que se testeara, lo importante que era. Todo lo que iba surgiendo de la fuera, se iba tomando tan en serio en el adentro de la institución, que se iban conformando distintos dispositivos de atención hacia la comunidad. Y todo esto era gratuito. Entonces cuando vos le decías a la gente, mirá, si esta charla acá conmigo no te es suficiente, podés ir a la fundación, vas a encontrar un psicólogo, un abogado, lo que necesites y te va a atender. Y de manera gratuita. Y cuando vos decías gratuito era como, no podían creer. Poder decir, yo tengo VIH hace 33 años y acá estoy. Poder llevar una palabra de aliento y decir, acompañar primero en ese miedo y en esa vergüenza y en todo lo que deviene después de un diagnóstico, pero también poder abrazar en una sonrisa y decir, hoy tenés un tratamiento, hoy vas a estar indetectable y hoy vas a poder desarrollar tu vida, tus proyectos. Lo que desees hacer, lo vas a poder hacer. Hace 33 años atrás a mí nadie me pudo decir eso. Entonces el recorrido que yo tengo dentro de la institución me permitió tocar un montón de vidas. En Fundación Huespel yo aprendí que un diagnóstico a mí no me definía como persona. Eso es Fundación Huespel para mí. Es la mejor parte de mi recorrido. Tengo más años vividos con VIH que sin VIH. Los viví en la fundación. Es mi hogar. Es mi vida. Es el lugar donde yo recibí vida. Invertís en vida. Invertís en otro. Invertís no en un lugar. Invertís en un montón de personas que en algún momento se sintieron nada. Y hoy se sienten todo. Invertís en eso. Así que si estás pensando en donar y si estás pensando y te da vuelta la idea y decís ¿Y yo qué sé dónde va a ir mi plata? Acá hay muchos donantes también. Una donación en Fundación Huespel es trascender. Fundación Huespel 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 Fundación Huespel